Mañana sábado 21 de octubre se inaugura el nuevo parque de Calistenia, situado en la playa de la Rada frente al mirador de los Maniseros en la barriada de los pescadores. Un equipamiento de 315 metros cuadrados fabricado en acero galvanizado para poder resistir a las inclemencias del tiempo y a la humedad por su proximidad al mar. La instalación la ha realizado la empresa especializada en el sector Kenguro Pro. Este parque cuenta con barras paradominadas, deflexiones de triple francesa, doble barra de freestyle, paralelas para fondos, barra monkey bar, espalderas y banco de abdominales plano e inclinado. La Calistenia, entrenar con el propio peso del cuerpo, es una práctica cada vez más extendida y con circuitos como este se facilita que cualquier persona pueda practicarla al aire libre.